Primero la noticia. El exalcalde de Guarnes, Nils Carmona, acaba de presentar su renuncia oficial para habilitarse nuevamente como candidato y buscar la reelección en su municipio. Y precisamente él nos acompaña a esta hora de la mañana acá en Estudios, Nils Carmona. Muy buenos días. Está saneando todos sus trámites para poder llegar nuevamente a la alcaldía. ¿Qué pasa con los procesos? Bueno, sí. Primero estamos cumpliendo la nueva norma que dice que hay que presentar ya en forma personal la renuncia. Lo hemos hecho ante el Consejo Municipal y ante el Tribunal Electoral Departamental, como dice la norma, en forma personal. Saneando todo, claro, empezamos nuevamente a cubrir los requisitos que tenemos que cubrir para ser candidatos. Y por supuesto los procesos, entiendo que eso sigue, no se paraliza. Son procesos que tengo de vieja data, de hace cuatro años y medio, que estoy suspendido como alcalde y que han venido aumentando a raíz de la tozudez quizá mía de no renunciar. Pienso que la ley al final se va a imponer y por eso no he querido ni irme del país, ni renunciar y mucho menos hacer las cosas chuecas como pretendían. Pero su renuncia no solamente es para postularse como candidato, sino implica también cambios en la alcaldía de Guarnes. Es cierto. Es importante. El gobierno ha hecho una nueva norma, ya no de la del 99, sino la de enero de este año 2014. Y donde dice claramente en el artículo 16, item 30, dice claramente de que a renuncia del alcalde, es decir, cuando ausencia del alcalde, que en este caso es ausencia porque estoy renunciando, el consejo debe inmediatamente llamar a elección de un nuevo alcalde que va a quedar por lo que resta de la temporada de la gestión municipal. Y además lo dice, dice que tiene que ser elegido de los concejales de la Grupación Ciudadana o Partido Político del alcalde electo. No se llama Mario Cronenbol. En este caso, ya yo he puesto esos artículos en esta carta, tanto al consejo como al tribunal electoral, para que se cumpla la norma, la norma que ha hecho el gobierno, la nueva norma que ha hecho el gobierno. Y espero pues que los concejales de Guarnes, los cuatro concejales que apoyan a don Mario Cronenbol, cumplan la norma y elijan a una de mis concejales, que son tres las que están por mi agrupación, aunque son dos las que cumplen el requisito, que son dos, el primero que sean titulares y la segunda que estén en ejercicio. ¿Hay plazos para cumplir esto? Supuestamente esto tiene que ser en el acto, no en la reunión, pero sin embargo he tenido la ingrata noticia de que el día martes, en reunión del consejo el día de ayer, informalmente, porque no lo han hecho en forma oficial todavía, han observado de que mi renuncia debería ir acompañada de una copia legalizada de la renuncia del tribunal electoral. Entonces me ha adelantado, he hecho una carta ya presentándola, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, porque no lo dice ni en la ley ni en el reglamento del gobierno municipal de Guarnes. Usted también dice que no tiene ni pies ni cabeza este proceso que ha derivado en su detención por 17 días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó sencillo? Nosotros hace dos años atrás presentamos nuestra declaración a la fiscalía y ahí presentamos todos los documentos que respaldan el tema de que somos personas que no vamos a huir del país, que tenemos domicilio, que tenemos familia constituida, pero sin embargo en la valoración, en esa audiencia cautelar, el juez observó de que mi registro domiciliario tenía dos años de vencimiento y que yo había podido vender mi casa en ese tiempo o se prestaba, como decía la fiscalía, para que pueda huir del país. Sin embargo, lo que no tuvieron en cuenta, pero sí se los dije yo en esa reunión, de que yo no puedo vender mi casa porque me han embargado hasta mi terreno del cementerio está embargado, mi cuenta en el banco también, entonces no hay forma. Y además de que tanto la fiscalía como el juzgado me habían notificado, obviamente, en mi casa. Sin embargo, por ese tecnicismo, además que decía que era un tema administrativo, y debería decir penal, según ellos. O sea que mi casa no es mi casa si no tiene ese recibo que dice penal. Sin embargo, al otro día, como dice la norma, hemos cumplido, ¿no? Ese requisito, pero por cuestiones de trabajo, el señor juez, en 10 días más, recién nos hizo la audiencia, después de 10 días que nos dijo, sí señor, ya cumplió, está libre. La fiscalía también dijo, sí, tiene razón, ya está libre. Pero sin embargo, tuve que estar 7 días más porque no llegaba de La Paz mi certificado de arraigo. Bien, pero la acusación es por demoras en la licitación de la construcción de puente de ingreso al aeropuerto Viru Viru. Primero por demoras y la otra, ¿por qué? Porque no se dieron cuenta ellos que no era una licitación normal, sino era evocumple. Que eso tiene otro tratamiento especial que se puede hacer invitación directa. Y además lo hicimos con los 7 concejales. En forma unánime, el alcalde con los 7 concejales, dimos el tema de la empresa para que construya el puente. O sea, no fue una decisión del alcalde solo. Lamentablemente, el alcalde puede con el consejo, cuando un terreno, vamos a ocuparlo, se puede expropiar por necesidad para utilidad pública. Hicimos eso y más bien el dueño del terreno nos metió en un juicio porque nos pedía más caro que el puente, el terreno. Bueno, entonces, ese juicio lo hemos llevado todo ese tiempo el alcalde y los 7 concejales. ¿Cómo es que finalmente Mario Cronenbol logra inaugurar el puente, terminar la obra? Sencillo, porque cuando termina la gestión y yo renuncio para habilitarme la nueva, el juez casualmente dio el visto bueno que se construya la obra. Lo que no entiendo es por qué el señor Cronenbol tuvo 4 años para hacer la obra y recién la ha hecho, recién en época de campaña. ¿Cómo califica la gestión de Mario Cronenbol? Yo no la puedo por ética calificar. No sería ético que yo hable de la persona que esté en este momento usurpando mis funciones. Yo creo que el pueblo debería calificarlo. Ni siquiera le digo la prensa ni Santa Cruz porque no están ustedes allá. Tiene que ser el pueblo de Guarnes. Y esa calificación me imagino que va a ser con el voto de la próxima gestión. Entonces, ¿cómo ve a Guarnes en estos 4 años y medio que va a ser alcalde? Yo creo que Guarnes... A ver, cuando yo entro preso por 17 días y salgo, nunca pensé ese recibimiento en Guarnes, jamás. Yo ni en campaña había tenido tanta gente que me apoye, le quiero comentar, gente que salía de las calles de sus casas a la calle a abrazarme, a felicitarme y a ir conmigo porque hicimos una caminata porque no había movilidades que alcancen. Pero en el tema de obras, de infraestructura, de servicios, ¿cree que ha mejorado o no? Vuelvo a repetir, no es ético que yo hable mal de mi rival. Yo no lo haría nunca, nunca lo he hecho. Es más, en campaña, en los 2 años que tuve la suerte de ser elegido alcalde por Guarnes, jamás hablé mal de mis rivales. Es aquel que me sacaron la mugre todos, ¿no? Pero, ¿qué evaluación puede hacer de la ciudad? ¿Qué es lo que necesita? Puedo hacer una evaluación de lo mío, sí, porque eso sí lo puedo hacer. Y creo que en la gestión en que estuve yo como alcalde se hicieron muchas cosas por Guarnes. Por ejemplo, el puente, el puente me lo pidió Valle Sánchez, no me pidió jamás un puente, me pidió una rotonda porque había muchos accidentes. Y le dije, no, señores, vamos a hacer un puente. Y no lo invento yo, lo vi en Cochabamba, por favor. Hay creo que cuatro de esos mismos. Entonces, repliquemos uno de esos. Lo hicimos, y les quiero comentar que lo hicimos con el gobierno departamental, aprobado en una fiesta de Guarnes. Y cuando hicimos ese proyecto, aprobado en Guarnes, me dice el gobernador Rubén Costa, ¿sabe qué? Me dice, no podemos hacerlo porque lamentablemente es una carretera nacional y la tuición es del gobierno nacional. Fui hasta La Paz. Pese a que yo no era del partido de gobierno, fui a La Paz, hablé con el vicepresidente, le encantó hablar con el presidente y se aprobó el proyecto. ¿Qué tiempo usted estuvo fuera del mandato municipal? Exactamente, después de dos meses de haber sido elegido y posesionado como alcalde. El 2010. Así es. Cuatro años y medio. Así es. ¿Qué ha pasado durante cuatro años y medio en el municipio de Guarnes? Lo que usted quiere es sacarme al final, que hable mal de la gestión. No, no quiero. ¿Qué ha pasado? Es que quiero que usted evalúe la situación en Guarnes. Usted va a pedir el voto, que es lo que promete en base a lo que está viendo en Guarnes. Así es. Nosotros vamos a pedir el voto en base a lo que hemos hecho nosotros. No en lo malo que haga el que está actualmente. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que promete? Muchas cosas faltan. ¿Qué prometo? Simplemente prometo la continuidad de lo que ya hemos venido haciendo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a Guarnes? Le faltan más módulos educativos. Le faltan un par de hospitales de segundo nivel. Le falta uno en Ciudad Satélite, que ha crecido tanto en Ciudad Satélite, y otro en Guarnes, y el que tenemos actualmente a hacerlo materno-infantil. Le falta el tema de la basura, que estaba en nuestra gestión pasada, en lo que habíamos prometido, que no nos dejaron hacer la gestión. Sí o sí necesitamos, yo sé que no son votos, pero Guarnes necesita tener un sistema de basura de acuerdo a lo que necesita Guarnes. ¿Qué más necesita? Necesita la seguridad ciudadana. Nosotros estamos prometiendo muchas cosas. No le puedo dar mi plan completo, por ahí lo van a copiar, pues, ¿no? Pero la seguridad ciudadana. La iluminación, Guarnes-Santa Cruz, es mi orgullo. Sin embargo, tengo un proceso también por eso, porque me atrasé en haber terminado esa obra según las denuncias que tengo. ¿Por qué seguridad ciudadana? Porque ya usted ahora de Guarnes a Valle Sánchez, incluso a Santa Cruz, que está cerquita, puede venir en moto o en bicicleta, y ya no lo van a saltar, ya no se va a accidentar. Entonces, la seguridad ciudadana es muy importante con la iluminación. Prometemos también, para no decirle mucho más, de que en todas las unidades educativas vamos a poner la seguridad ciudadana. ¿Con qué? Con cámaras, con guardería municipal, con gendarmería municipal también, para que vean el tema de la seguridad ciudadana y especialmente las drogas que está proliferando. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ya vendrá otra más adelante, cerca de las elecciones, porque está buscando postularse nuevamente como alcalde de Guarnes, como candidato, en todo caso, a la alcaldía de Guarnes. Muchísimas gracias. Yo creo que soy agradecido. Yo, y por último, quiero dejar y pedirle disculpas públicamente a mi abogado, porque le quiero comentar que, al entrar preso, el abogado hizo su trabajo, como siempre, muy bien, y sacó al otro día la orden del juez para que yo sea internado en la clínica porque soy operado al corazón. Sin embargo, me siento muy fuerte y no voy a declinar y no quise salir a la cárcel porque le dije a mi abogado, yo voy a salir por inocente, no por enfermo. Esos 17 días creo que me han servido para mucho en el tema político y además personal. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted. Nosotros continuamos... Nosotros continuamos...